La finalidad de este año Este operativo es la de apoyar a los visitantes, a la gente que pasa por nuestro estado, sobre todo a nuestros paisanos que ya iniciaron su retorno a México, que la mayor parte de los paisanos que vienen llegan a nuestro estado de Zacatecas, pero que también nuestro estado está considerado como un paso para llegar a sus destinos. La finalidad también es de evitar accidentes, proporcionarles ayuda, se están considerando los operativos en coadyuvancia con los tres órdenes de gobierno, con los municipios, con el estado y obviamente la federación. Buscamos la llegada de nuestros paisanos sobre todo De que al pasar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!